La pregunta es, desde su punto de vista, y voy a primero hacerle la pregunta a Sergio, para que le conteste Edgar, luego Víctor, para que le conteste una. ¿Vale? Sergio, ¿tú sí consideras a Excel como una plataforma de desarrollo? ¿Y por qué? Bueno, pues mira, en el momento que tú puedes desarrollar con un lenguaje de programación dentro de Excel, yo podría decir que sí. Obviamente no es un Visual Studio, no es un Visual Studio como tal, pero, y ni siquiera es un Visual Studio Code porque ni siquiera te acepta otros lenguajes. Pero, en el momento que tú, desde Excel, con Visual Basic, tú puedes desarrollar formularios, conexiones a bases de datos, incluso hay personas, como mi amigo José Santos, que hace web scrapping con Excel y con las macros. Entonces, dices, ¿qué no hace Excel con macros? Lo que no hace Excel con, lo que no hace Excel con macros, y por lo que no puedo atreverme a decir que sí es una plataforma de desarrollo, es que no te permite crear aplicaciones independientes para que tú las instales en otra máquina y sean independientes a Excel. Para usar las macros tienes que tener Excel a fuerza, pero hay personas, y lo comentábamos antes, que se atreven a vender desarrollos en Excel para tiendas de conveniencia, para sistemas de facturación, para trabajar incluso con datos que están en SQL, pero mostrarlos en Excel. Entonces, cuando esta herramienta como Excel te permite hacer eso, a veces dices, bueno, lo hago aquí o me compro un Visual Studio. Aquí yo creo que va a depender qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, definitivamente, Excel no es una plataforma de desarrollo, pero sí te permite, hasta cierto límite, crear aplicaciones con información que no está en Excel. Insisto, en la web, en bases de datos, Access, Azure. Excel, al tener conexión con cualquier base de datos, tú puedes utilizar Excel como front y que tus datos estén en donde tú quieras, del mundo incluso, ¿sí? Pero, insisto, no me atrevería a decir que es una plataforma de desarrollo, pero funciona muy similar. A ver, mi posición es que, a ver, si tú tienes un problema de negocios, una necesidad que tiene una empresa o un grupo de usuarios, médicos, profesores, lo que fuere, y tú puedes resolver esa necesidad en algo, ese algo es una plataforma de desarrollo, eso definitivamente es así, o sea, otra cosa, otra cosa es que quienes hacemos desarrollo, digamos, para empresas, estemos muy acostumbrados a ambientes como Visual Studio, a lenguajes de programación como C Sharp o como Javascript o cualquiera de estos, y entonces, para nosotros, ese es el medio natural, pero eso no significa que no hay otros medios que pueden ser francamente distintos. Un distinto de hace años es Excel, pero otro distinto que se está poniendo súper de moda es, por ejemplo, esta onda de los cuadernos Júpiter, entonces, que yo también al principio lo tomaba así, estilo, ah, está bonito ese juguetito, pero es juguete. Sí, y luego vas y ves lo que hacen, las cosas que hacen con ese juguete, y ahí ya me tengo que echarme para atrás, o sea, ya me tengo que aprender, porque hace cosas interesantes, entonces, es diferente, y quizás por eso genera resistencia, pero definitivamente es una plataforma de desarrollo, tiene sus propias reglas de juego, y como cualquier otra plataforma, tiene también sus limitaciones, entonces, aunque estoy seguro que Sergio o Víctor pueden hacer un portal web en Excel, estoy seguro que lo pueden hacer, sinceramente, no es el medio natural, pero por el otro lado, y eso a mí me pasa de mi lado, yo hago una aplicación web para mis clientes y no sé qué, y luego me dicen, ponle una grilla, y yo le pongo la grilla, y luego me dicen, oye, y le podemos poner fórmulas, y ahí, yo me quedo, ah, hasta ahí llegué con mi súper mega visual estudio, o sea, sí lo podría hacer, pero ya me empiezo a dar cuenta, y voy a decir, mangos, pues voy a implementar un Excel, oye, que no, no es lo correcto, entonces, también mi plataforma tiene sus limitaciones, hay cosas en las que es fuerte, y las cosas para las que no fue hecha, entonces, yo sí estoy del lado de que es un ambiente de desarrollo, que tiene sus áreas de fortaleza, que tiene sus limitaciones, pero de que puedes resolver problemas de negocios, pues, y entonces, pues ambiente de desarrollo, no hay vuelta que darle. Claro, se puede, se puede, se vale. Víctor, cuéntanos, desde tu punto de vista, que tú no eres tanto de desarrollar con Excel, tú haces muy buenos usos de todo lo demás, enseñas bastante la parte de fórmulas y todo lo demás, aunque por ahí, yo recuerdo que una vez te dije que un cliente, este, que vi, había usado tu macro para la parte de guardar PDFs, y te dije, oye, ¿qué crees? A partir de ahí te hizo mi fan, dice. A partir de ahí te cambió el nombre, me dejó el mismo nombre, el ejemplo de mí. Entonces, pues, guau, cuéntanos, desde tu punto de vista, cómo ves a Excel como una plataforma de desarrollo, te ayuda, te ayuda, te funciona, cómo, cómo tú lo planteas, cuando te toca ver por qué a ti se te ha tocado el bullying, el bullying no buena onda, sino el bullying mala onda, de decir tú y tu maldito Excel, no, que no sirve para nada. Cuéntanos cómo lo has vivido. Eso sí. Sí, ya lo mencionas, desde mi perspectiva y por obvias razones y por la formación que yo tengo, pues, para mí Excel sucede que, digo, yo sé macros a un determinado nivel, tengo un curso de macros, de hecho, en mi canal, pero efectivamente cuando un cliente conmigo se acerca y me dice, ha habido personas que me dicen, oye Vic, hazme un sistema de inventarios con Excel, y así como, ay, yo por qué no estaría en la postura de que realmente sea un sistema que sea un lenguaje de programación, porque cualquier sistema en Excel, por muy robusto, de hecho, entre más robusto, más peligroso en algún momento se convierte, porque lo que se hace en Excel en algún momento como sistema, pues tiene, suele dar problemas. O sea, a mí si me dicen, hazme un sistema de inventarios para una empresa que tiene tantos almacenes o tiene tantos movimientos de mi negocio, yo nunca en mi vida me meto a hacer desarrollos de ese tipo, aunque podría hacerlos, porque conozco las limitaciones de lo que es Excel. Sin embargo, apoyo mucho la idea, y como bien lo mencionas, ¿qué porcentaje de los usuarios de Excel realmente les interesa que este se convierta en un lenguaje de programación o no? A lo que vamos muchos, como los que tienen la formación como la mía, es a ese tipo de herramientas que, por ejemplo, anteriormente, para hacer un montón de cosas que actualmente hace Power Query, antes las hacían con macros, y Sergio igual lo sabe, te salía un código gigantesco para hacer algo que hoy haces con Power Query en dos o tres clics. Entonces, yo me voy como más por esa parte de buscar las herramientas, que es algo que creo que ha hecho bien Microsoft, crear herramientas que ya nos generen al usuario final la posibilidad de trabajar con Excel y de automatizar muchas cosas sin la necesidad de crear código. Desde mi perspectiva, creo que se contradice un poquito esa tendencia de crear herramientas fáciles para todos, y de también después, ya ahora considerarlo con la salida de Lambda, un lenguaje de programación. ¡Wow! ¡Ah! ¡Interesante esta parte! Y tu perspectiva es un poco más conservadora. Sí lo puedes ver como un modelo de desarrollo, pero por supuesto es un poco más conservador. También es una buena perspectiva de cómo se pueden hacer las cosas. Inverto, cuéntame. Ok. Sí, la forma de desarrollo, sí, no, tú eres un shaman de verlo, pero... De los grandes. O sea, cuéntanos, ¿tú qué dices ahora que tú tienes que competir o vamos a tener que poder ser skills, que también eres Excel de verlo, pero... Pues yo creo que ya cubrieron como la parte importante de que Excel permite integrar muchas cosas, ¿no? Que al final te dan como cierta robustez, y no es algo tan nuevo, porque, digo, yo me acuerdo que hace muchos años yo iba en la preparatoria, que íbamos a presentar un sistema de enseñanza para... No me acuerdo si era para Word, Excel, alguna cosa así, y lo hicimos en PowerPoint, integrando algunas cosas de macros, ¿no? Para un inicio de sesión y cosillas así, hasta que, pues, llegó un punto en el que ya nos dio, ¿no? Ya... O bueno, nuestros conocimientos no daban, porque, pues, lo que sabíamos de PowerPoint contra lo que sabíamos de Visual Basic en ese tiempo, pues, no se comparaba, y creo que ahí entra esa parte de... Que es una discusión, y no solo en este tema, sino en tecnología en general, que muchas veces queremos resolver las cosas con lo que sabemos, y aunque no sea la herramienta ideal, probablemente, si tenemos cierto nivel de experiencia, pues lo vamos a lograr, no vamos a encontrar algún camino para lograr hacer eso, que... De ejemplos hay muchos, ¿no? Y retomando Excel, pues, de repente uno ve ahí videos donde hay gente haciendo obras de arte con Excel, y también podrían decir, ¿no? Que es mejor herramienta que Photoshop, nada más porque una o dos personas, este... Tienen la capacidad y las habilidades de... Sobresaltar ciertas herramientas que se encuentran en Excel, ¿no? De que, ah, bueno, si haces esto, puedes lograr tales tipos de cosas. Lo mismo con algunas otras herramientas de Office. Sin duda, yo creo que sí llega un punto en el que... Ya tienes que tener los conocimientos suficientes de algún lenguaje, que ya prácticamente da igual si lo haces en Excel o si lo haces directamente en Visual Studio con las herramientas de Visual Basic, hablando mejor de macros, ¿no? O decía Sergio de Python. Entonces, ¿qué tanto te ayuda meterlo a Excel contra hacerlo a lo mejor en otro tipo de interfaces? Si de todos vas a hacer Python y de todos tienes que aprender el mismo tipo de componentes, ¿no? Entonces, pues, ya se llega a un punto en el que la línea, pues, ya es como muy difusa, ¿no? De si estás programando o sigues trabajando sobre Excel o qué estás haciendo en realidad si estás como combinando dos mundos, ¿no? Que pueden complementarse. Que yo creo que al final ahí está esa parte, ¿no? El tema de buscar cómo se complementan. No sé si te acuerdas hace dos semanas, tres, Jesús, que estábamos discutiendo eso del sistema este que estamos haciendo donde decíamos que hacer un portal web, decía Luis. Yo le decía, pero ¿para qué quieres un portal web si son dos, tres tablas, no? Pues, mejor que la persona que lo va a insertar lo meta en Excel o en algún otro tipo de escenario más simple y nosotros lo procesamos con algún intermediario, con alguna herramienta. Que decíamos, generamos nosotros los insert directamente para que nos salga más barato para ponernos a hacer un sistema de altos bajos cambios, ¿no? Con forms. Sí, exacto, ¿no? Decíamos, ok, pues, que lo metan en Excel y con Power Automate que eso se conecta a la base de datos o creamos una aplicación ahí sí programándola que lea las celdas y lo inserte porque eran tablas de 10 registros, 20 máximo y 5 o 6 columnas, ¿no? Tampoco era algo que valiera la pena hacer a nivel de desarrollo en una plataforma ya, vamos a decirlo, a lo mejor no de la forma correcta, en forma como un Visual Studio donde ahí sí tienes que programar todo desde cero, ¿no? Entonces ya se vuelve ahí un tema complejo. Entonces yo creo que más bien con Excel el tema es ese, ¿no? Que empezaron a crecer las necesidades y empezaron a meterle ciertos aspectos de lo que tiene una plataforma de desarrollo que permiten lograr cosas muy potentes, ¿no? Que al final, pues, mucha gente tuvo la necesidad y se fueron viendo obligándose a ir involucrando temas más técnicos. Fíjate que tú mencionabas algo que yo siempre he dicho en mis presentaciones que es la de... El que es zapatero, a todo le ve cara de clavo. ¿Qué significa esto? Que al final, si nosotros somos developers, nosotros nos vamos por la parte más fuerte que conocemos, que es la parte de desarrollo. Si tú eres administrador de base de datos, entonces te vas por la parte de... Mantengamos esto dentro de la información para que hagamos... La, la, la... Pero como que te lo llevas a donde conoces. Yo tengo una experiencia... Hace un año estábamos desarrollando un sistema de Power Apps y estábamos accediendo a Excel. Yo recuerdo que les dije... ¿Por qué Excel? Yo les decía, era más fácil que nos lleváramos a base de datos porque, de alguna manera, hacemos la abstracción de la información y ponemos una parte de Robux. Tres doritos después, me dieron la razón, pero ya estábamos embarcados en haberlo hecho con Excel, con Power Apps y el Excel lo montamos sobre el OneDrive y de ahí extrajéramos luego. Robux, que se conecta maravillosamente fácil entre Power Apps, conectividad con Excel y en ese momento se ve... No se desea un verdad. Se ve en ese momento súper fácil. Relativamente tres clics y ya estás conectado y ya estás viendo la nota. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es cuando ya empiezas a meterle mayor diversidad para la parte de poder administrar esa data. Por ejemplo, dos personas a la vez. Eso es algo muy típico en estar accediendo a la data. Al mismo tiempo, provoca que existan bloqueos que obviamente eso no lo puedas controlar. Quien lo controla es el OneDrive. Hay que tener mucho cuidado también en la parte de lo que son los Pratt, los Pratt Application Development. Porque esa parte de tener Pratt Application Development nos ayuda a que hagamos desarrollos en un Next Step Finish, ¿no? Y ya está wow, pauloso todo. pero que a su vez también nos ayuda mucho control sobre lo que nosotros podemos cambiar y administrar. La parte de Excel es valiosa como plataforma porque, lo decía Sergio, nos permite conectarnos a más modelos, nos permite conectarnos a más datos, nos permite conectarnos a más bases de datos, pero en algún punto va a tener una limitación sobre cierta información porque sale del entorno. El área de desarrollo también lleva también un cierto problema cuando, por ejemplo, decía Edgar, oye, pero es que ahora me están pidiendo que haga fórmulas, ¿no? Y fórmulas no hacen Excel, yo no tengo un Excel, ¿cómo por qué tendría que programar yo un Excel dentro de mi área, dentro de mi desarrollo? Entonces, también ese es un tema como tener que ir ajustando y lo que yo veo más bien es un modelo mix, un modelo en el cual podamos tener lo mejor de ambos mundos. Hoy, una de las cosas y las características que ha hecho Microsoft es integrar todo para que se vea de una manera mucho más fácil para que la gente pueda trabajar en ello. Si nosotros en este momento pudiésemos empezar a tener mayor control o no control sino más bien mayor integración en todo lo que estamos haciendo podemos estar haciendo mucho mayor provecho. Es decir, Edgar, Humberto tienen un potencial en el sentido de la parte del desarrollo y ellos ven lo que están haciendo. Pero también no tendríamos por qué inventar el agua tibia cuando existe. Si hay cosas que podemos lograr a través de Excel yo lo pondría en la parte de tú quieres hacer esto hago un job es decir, abro una ventana que en esa ventana puedas estar controlando y haciendo cosas y después de eso recuperamos lo que hiciste y lo colocamos en el lugar. OneDrive vaya, vaya, traiga, etcétera. Eso para mí yo siento es mucho más benéfico porque de alguna manera evitamos tener un problema de solamente casarnos con una sola herramienta. El gran problema es cuando solo nos casamos con la herramienta cuando lo desarrollamos todo con Shamarin, cuando todo lo desarrollamos exclusivamente con F-Sharp, con C-Sharp, etcétera. O que lo hagamos todo con Excel. ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinas? Sí, ahí lo que tú acabas de decir hace un momento me recuerda otra experiencia de la vida en N-Sistemas, el botón más solicitado en mis aplicaciones que tienen tablitas. Ahí tienes tú dos rutas. O te empiezan a pedir el reporte ordenado por mes, ordenado por persona, filtrado por no sé qué, y es una creadera de reportes que no se acaba nunca, que no se acaba nunca. O sabes qué, llega un momento donde dices ¿y si te pongo un botón que diga exportar Excel? Y entonces le pones el botón exportar Excel y ya la gente hace sus 217 reportes, o sea, saliste del problema de una vez y entonces es un ejemplo trivial si quieres pero súper frecuente de lo que tú dijiste. Cuando tú integras las herramientas y pones cada una cepa lo que es fuerte, o sea, si yo hago un desarrollo lo puedo hacer concurrente, lo puedo hacer escalable, tatatada, todo está perfecto. Pero si yo lo que quiero hacer es análisis de datos, no está buen plan hacer análisis de datos de mi aplicación escrita en C Sharp, en F Sharp, o lo que sea, o sea, para eso está Power BI, para eso está Excel, para eso está N cosas. Esa es otra pregunta que vamos a lanzar ahorita. Ajá, entonces, sí, el botoncito exportar Excel, no sabes cuántas veces nos ha salvado y es un ejemplo, vuelvo a insistir, trivial, pero muy claro de cómo integrar las cosas te lleva por el camino más fácil. por el camino más fácil.